¡Felicitaciones! Adriánita Durán para la vitrina deportiva, felicitaciones, la figura del partido, lástima no el título para el equipo de Caldas, felicitaciones. Muchas gracias, un saludo muy especial a la vitrina deportiva y lastimosamente no se dio el triunfo, pero la dimos toda. ¿Qué te gustó del juego? La actitud que tuvimos todas, el compromiso de querer ganar, aunque no se dio, pero se vio bien. ¿El desarrollo del juego, qué pudiste destacar como debilidades de Envigado? Falla mucho, más que todo en el recibo, en la defensa y tiene bloqueo, pues le falta un poquito más de experiencia al bloqueo de Envigado. ¿Entendiste muy bien con el resto de jugadoras? Sí, me entendí muy bien, gracias a Dios, pues pienso que lo hice bien, jugué como he esperado a jugar. Éxitos y que sigas en ese gran nivel para el departamento de Antioquia. Muchas gracias. Profe Mario Espinosa, técnico del equipo de Caldas, felicitaciones por ese lindo espectáculo que dieron y una lástima que no se haya cerrado con broche de oro. A usted Andrés, muchas gracias porque de todas maneras tocó reacomodar un equipo a lo último, pero no es disculpa, es un partido, una final y se trató de hacer lo mejor. Gracias a ustedes por la transmisión. También quiero agradecerle mucho a Lindé de Caldas, a Liga Antioqueña de Voleibol, a Área Metropolitana por este gran torneo, porque es muy importante que estos torneos resaltan el voleibol de Antioquia y de Colombia. ¿Qué le gustó de su equipo? Me gustó lo último, que tuvimos que empezar casi un trabajo entre viernes y estaba un equipo nuevo, pero lo que más me gustó fue la entrega de las muchachas, por dar un buen espectáculo y por hacer las cosas muy bien dentro de la cancha. ¿Son mucho la ausencia de Daniela Ospina y de Jurani? Total, de Ospina, Erika y Erika Grisales, los jugadores, y Jurani pues que están en Centroamericana y la otra está en Bolí Playa, pero esas son las circunstancias que pasan, entonces tenemos que afrontar las cosas como son, pero de todas maneras sí, dos elementos muy importantes que eran vitales para esta final. Felicitaciones. A usted muy amable Andrés y a todos los de su canal, muy amable.